Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplica diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes el Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy la liturgia de la palabra nos coloca ante un texto del libro de Josué. Recuerden que hemos venido escuchando toda la historia del pueblo de Israel, nuestra historia. Sí, ese pueblo escogido por Dios. Y estuvo en un principio, sí, en manos de Moisés. Sí, y justamente el día de ayer escuchábamos cómo Moisés, el Señor, lo llevó al monte Moab. Y allí en el monte Moab, Moisés muere a los 120 años, sí, y visualizó la tierra. No pudo entrar, sí, a la tierra prometida porque la tierra prometida estaba del otro lado del Jordán. Sí, durante estos días también escuchábamos cómo Moisés envió a unos cuantos espías a la tierra de Canaán, de Galilea. Sí, a esa tierra que el Señor le había prometido y que sin duda le dijo que era el lugar donde el pueblo de Israel iba a vivir. Y esos hombres llegaron desesperanzados, sí. ¿Por qué? Porque le dijeron a Moisés, sí, ciertamente conseguimos fruto, hay agua, sí, hay de todo en esas tierras. Pero nosotros somos como unos altamontes, sí, somos pequeños. Esas tierras están habitadas, sí. Y esos hombres que viven allí en esas tierras, pues son grandes, sí. Estos llegaron desesperanzados. Y justamente el Señor a través de Moisés le dice, ánimo, yo voy a ahogar grandes prodigios sobre mi pueblo como lo había hecho hasta ahora, sí. Y justamente pues ya después del pueblo haber llorado durante 30 días a Moisés porque eso lloró el pueblo. 30 días hicieron fruto de duelo con la muerte de Moisés. Entonces, este, quien toma las riendas del pueblo de Israel es Josué, sí, uno de sus discípulos, sí, este, y llegó a dirigir, pues, al pueblo ahora ya no en el éxodo, en el desierto, sino en una etapa difícil también para la vida del pueblo de Israel, sí. ¿Por qué? Porque el Señor comienza entonces a obrar prodigio y el primer prodigio que obra el Señor es que ellos pasan el alta atravesando el Jordán, secando, sí, el Jordán a través de la acción concreta de Dios, sí. Y hago esta, hago esta similitud o el relato de ambos hombres, no es para que nosotros fijemos nuestra mirada en Josué o en Moisés, sí, porque definitivamente ellos, ambos fueron instrumentos de Dios. Quiero hacer, resaltarlos a ambos, ¿por qué? Porque es el actuar de Dios a través de nosotros nosotros, sí. O sea, Dios sigue actuando a través de nosotros, sí. Dios sigue obrando a través de nosotros. Obró por un tiempo a través de Moisés, ahora comienza a obrar y comenzaremos a escuchar el obrar de Dios a través de Josué. Entonces, ellos pasan, sí, el río Jordán, este, a la otra, a la otra orilla, este, donde se encuentran las tierras de Canaán, sí. Y comienza entonces una etapa fuerte, una etapa donde hubo sangre, donde hubo muerte, donde hubo enfrentamiento, sí. El Señor, pues en ningún momento le dijo, no, es que ustedes van a llegar a una tierra deshabitada. El Señor les dijo, es la tierra de Canaán, es la que ustedes van a habitar, sí. Y cuando ellos llegaron allí, pues encontraron que esas tierras tan prodigiosas, tan llenas de frutos, de agua, de todo, estaban ocupadas, sí. Pero entonces, durante todo ese tiempo, nosotros seguiremos escuchando esta historia y nosotros corroboraremos que definitivamente después de las luchas, después de los enfrentamientos, el pueblo de Israel toma dominio de toda la tierra de Canaán, sí. Es decir, ellos toman posesión de esa promesa, sí, toman posesión de esto. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto así o entrever? Pues, queridos hermanos, que las promesas de Dios se cumplen, sí, en nuestra vida. Pero Dios en ningún momento nos ha dicho, no, pues mire, fresco, sírvanme que a ustedes les va a ir como, no sé, van a tener todo el camino hecho. No, seguir a Cristo, primeramente, se necesita un acto de fe, sí. El pueblo de Israel, de muchas maneras sobró Dios en el pueblo, pero el pueblo no quiso ver, porque al pueblo le faltó fe, sí. Y nosotros hoy lo podemos constatar, o sea, decimos, bueno, imagínense, una nube espesa cubría el campamento por todo el desierto, sí. Pero el pueblo no quiso ver la nube espesa, sí. El pueblo no quiso ver la presencia de Dios a través de una nube, sí. Los que hemos tenido oportunidad de estar en un desierto, pues, uno no ve nubes, sí. Uno desearía que hubiese una nube para que hubiese una sombra, ¿no? Entonces, imagínense, durante ese 40 años tuvo una sombra, una nube dándole sombra al pueblo, y por donde ellos caminaban, la nube los cubría, sí. Pero al pueblo le faltaba fe, sí, para ver, sí, la presencia de Dios. Y de muchas formas, pues, sobró Dios en la vida, sí, del pueblo de Israel. Y sigue obrando en nosotros, sí. En nuestra vida cotidiana pasan acciones de Dios en nuestra vida. Pero nos hace falta ver con ojos de fe para poder contemplar esas cosas, sí. Quizás, pues, bueno, no sé, no ser una nube espesa, o sea, lo que sea. Pero hay situaciones en las que uno dice, Dios, o sea, o sea, fuiste tú. Pero se tiene que tener ojos de fe para poder ver la acción de Dios, sí. De lo contrario, pues, nos quedamos simplemente en el raciocinio humano. Nos quedamos simplemente quizás diciendo, usted, ¿a qué me libré? Este, ¿qué piloto soy yo? Este, no. O sea, hay verdaderamente acciones de Dios en nuestra vida. Dios sigue obrando y Dios sigue actuando prodigiosamente en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Entonces, durante este tiempo, después de ese paso del portal, nosotros vamos a escuchar esos relatos de conflictos, de guerra, de muerte, de sangre, sí, que ocurre entre el pueblo de Israel, sí, y todos los que ya de una u otra forma habitaban esas tierras de Canaán, sí, de Galilea. Pero al final es el pueblo de Israel quien termina, sí, tomando posesión de todos esos lugares, de todas esas, de todas esas tierras, sí. Por otra parte, en el evangelio que nosotros expulsamos hoy, es un hermosísimo pasaje en el que nos invita a todos nosotros a contemplar lo que verdaderamente es el perdón, sí. Y, seguramente, este, por lo que comienza el relato, ya, este, Pedro estaba cansado, sí, de perdonar a alguien, no sabemos a quién, sí, pero la pregunta es muy clara, sí, y viene y le dice, Pedro, el señor, señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? Siete veces, sí, es decir, que él lo, él está haciendo en una pregunta a Jesús, pero era porque ella había, de una u otra forma, este, reincidido en la acción del perdón con alguien, sí, y el señor le dice, pues mira, Pedro, no siete veces, hasta setenta veces siete, sí, y recuerden ustedes que el número siete, bíblicamente, es un número que significa plenitud, sí, es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que el cristiano tiene que perdonar siempre, sí, siempre tenemos que estar como cristianos dispuestos a perdonar, sí, dispuestos a perdonar. Entonces el señor le dice a Pedro, mira, Pedro, es que el reino de los cielos se parece a este rey que quiso ajustar cuentas, sí, y nos coloca una medida desproporcionada, sí, imagínense que, que, no sé, este, Juan le debe, este, a la visita cien millones de pesos, sí, y yo le debo cien mil, sí, y entonces ella llegó, este, y quiso llamar a cuentas, y entonces Juan le dijo, no, pero perdóname, es que yo, este, ten compasión de mí, y ella le dijo, pues, te perdono, la deuda, sí, es decir, ella sintió compasión, lo perdonó, pero Juan sale, y yo le debo entonces a él cien mil pesos, y a mí casi que me matan, y me manda a la cárcel por cien mil pesos, sí, entonces el señor coloca una medida desproporcionada, o sea, porque estamos viendo, o sea, oye, pero como este puede perdonar cien mil pesos, cien millones de pesos, y este que le perdona cien millones de pesos, no puede perdonar cien mil pesos, sí, este, pone una medida desproporcionada a la parábola, pues, para hacernos comprender algo, queridos hermanos, que el cristiano también perdona cosas grandes y cosas pequeñas, sí, y es una llamada de Dios, es una indicación de Dios a perdonar, sí, no lo grande, pero también perdonar lo pequeño, sí, y justamente no sé en qué momento en la historia, nosotros los hombres, este, asociamos el perdón como el mismo, sí, y no, o sea, es errado, o sea, hay gente que llega a la confesión a veces, está atormentada, pero padre, ¿cómo hago yo para perdonar, para olvidar esto que ya yo le perdoné? Y yo francamente le digo, mira, o sea, es que si tú estás viendo el causante de quien te hirió, y tú sigues sintiendo dolor, con toda pena no has perdonado, sí, no has perdonado, y yo le digo, miran, es que yo no busco la mejor forma de asociar el perdón con una cirugía, los que han sido sometidos a alguna cirugía, sí, ellos se ven en el espejo, ven la cicatriz, y la cicatriz les recuerda un momento difícil de salir, pero ya no les causa dolor, eso es perdonar, sí, es decir, nosotros tenemos, ante el perdón, nosotros tenemos que tener esa sensación, no importa el tamaño, no importa la gravedad de lo que la persona me haya hecho, 100 millones a 100 mil pesos es una gran diferencia, sí o no, entonces, no importa el tamaño, sí, de la ofensa, no importa el tamaño del daño, sí, sino que realmente cuando yo vea a la persona que ha causado esa herida en mí, yo no pueda sentir nada, sí, simplemente me recuerda el momento, sí, y ciertamente toda herida causa dolor, por pequeña o grande que sea, porque cuando nos quemamos, cuando sé, en la estufa, una yema del dedo, pues nos duele, es cierto, ¿cuánto más será un quemado que tiene un 40, 50% de su cuerpo? Sí, o sea, la herida por pequeña que sea, causa dolor, causa dolor, y justamente, yo quiero traer a colación un hecho, o sea, concreto de la vida, sí, y quiero que realmente, pues nosotros, pues podamos comprender esto, y traigo a colación a San Juan Pablo II, sí, San Juan Pablo II, cuando fue atentado, sí, ciertamente ocurrieron prodigios maravillosos de Dios, fue un milagro, sí, o sea, las placas, las imágenes de radiografía que le toman a él, o sea, el proyectil ingresa a su cuerpo, pero evade todo, hizo como un laberinto dentro de su cuerpo, evadió todos los órganos vitales, y salió, sí, es decir, uno allí comprende una intervención de Dios, sí, para que el proyectil entre y haga ese recorrido sin tocar un órgano de Juan Pablo II en ese momento, y salga de su cuerpo, este, pues tuvo que haber una intervención de Dios, o sea, definitivamente, allí actuó Dios, sí, ¿por qué? Porque si un proyectil entra, el proyectil, por donde pasa, rompe, sí, y no rompió nada, por eso fue que la estadía de San Juan Pablo II en el hospital fue muy corta, sí, y salió, pero ¿qué fue lo que hizo él cuando salió del hospital? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ir a la cárcel a donde tenían al hombre que había, le había accionado el arma, y fue, lo abrazó y le dijo que lo perdonaba, sí, el día de su canonización, ese hombre estaba en primera fila, sí, es decir, esa acción de perdón y de misericordia, de compasión de Dios a través de un hombre hoy llamado San Juan Pablo II, sí, le tuvo que haber cambiado la vida a este hermano, o sea, se la tuvo que haber cambiado, sí, ¿por qué? Porque alguien que te intentó matar, sí, tú vas y le dices, mira, te perdono, sí, y allí se pudo haber contemplado muchas cosas, o sea, detrás de eso a lo mejor alguien interese, y ustedes lo saben que alguien interese, o sea, estaba otro grupo religioso detrás de eso, pues, para acabarlo, para dañar, sí, entonces, el perdón es eso, sí, el perdón es la gracia, queridos hermanos, que Dios da al hombre que le busca con un corazón sincero, sí, porque es una gracia, sí, y porque como es una gracia, nosotros tenemos que pedírsela siempre a Dios, Señor, danos la gracia de poder, pero el perdón nunca puede estar asociado al vivo, porque si no, pues, en una sociedad de locos, ¿cierto? Y los cristianos nos tildarían más de locos, ¿sí? Entonces, no, el Señor no quiere que nosotros olvidemos, el Señor lo que quiere es que nosotros perdonemos, ¿sí? Y perdonar es esa gracia que Dios da a un corazón que le busca, a un corazón que quiere realmente tener un corazón como el suyo, ¿sí? Entonces, justamente, las lecturas, pues, de hoy son hermosísimas y nos invitan a nosotros, pues, a caminar, ¿sí? A caminar, a emprender ese camino que, sin duda, nosotros siempre vamos a necesitar otro ingrediente importante, la fe, ¿sí? Y que nosotros podamos comprender de que muchas acciones en nuestra vida pasan porque Dios sigue obrando y Dios sigue actuando en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros viviremos admirados, viviremos, la vida será muy corta. Bueno, en este, en este preámbulo, pues, estamos ofreciendo esta celebración eucarística por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Correa Alberto Saburano, ¿sí? El Señor tuvo una forma, pues, de llamarlo, ¿sí? El Señor tuvo una forma, pues, de, sí, concreta, pues, de invitarlo a él, pues, a la vida plena, ¿sí? Y el Señor, amorosamente, le dio a él la oportunidad de qué? De poder compartir con ustedes, ¿sí? Y quizás de poder sanar con ustedes situaciones que tenían que ser sanas en su corazón y en su vida. Y de eso tenemos que ser claros, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si nosotros hoy, después ya de un año, ¿sí? De la muerte, perdón, seis meses de la muerte de él, uno tiene que ver el prodigio de Dios, ¿sí? Porque Dios se lo pudo haber llevado así, ¿sí o no? Se lo pudo haber llevado instantáneamente. Pero a pesar de que fue una situación que no fue tan larga, el Señor le dio la oportunidad de qué? De poder compartir, de poder estar con sus seres queridos, ¿sí? De poder decirle no sea a sus seres queridos, ¿sí? De poder reconocer a Dios, ¿sí? En medio de todas las situaciones porque él tenía sus luchas, o sea, ¿no entiendes? Y no es fácil. Humanamente cuando uno le dice en un diagnóstico, o sea, lo primero que uno sale con un mecanismo de defensa es una negación. Uno no quiere estar enfermo, ¿sí? Yo lo veo a diario, o sea, allí gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios porque el primer culpable que la gente busca está Dios, ¿sí? Y yo le digo a los pacientes, a los familiares, yo les digo, tengan paciencia, ¿sí? Es natural, ¿sí? Es natural que ellos renieguen. Es natural que ellos no lo cobran en medio de una situación difícil, ¿sí? Entonces, bueno, miren, qué importante es que Dios dé la oportunidad a uno como hijo acompañar a un familiar en su muerte. O sea, miren, es algo que uno dice, gracias, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de acompañar a mi papá y verlo morir, y yo digo, gracias, Señor, o sea, porque no todos tienen esa oportunidad, no todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Ustedes la tuvieron, o sea, de estar ahí, o sea, de estar en ese momento en el que definitivamente la llama se apagó, o sea, para el mundo, ¿sí? O sea, que ya, o sea, es que la vela, o sea, este sirio, si nosotros no lo alimentamos con la parafina, pues se apaga, ¿sí? Y la vida es así, o sea, llega el momento en el que se apaga, pero se apaga para el mundo, ¿sí? Pero nacemos realmente, pues, a una vida. Entonces, la muerte, ¿sí? De un ser querido de siempre, y no me canso, o sea, de decirlo, los que hemos experimentado la muerte, ¿sí? O sea, de nuestro papá, o sea, ¿sí? Miren, es un toque amoroso de Dios para nuestra vida, ¿sí? Es un toque de campana de Dios amoroso para nuestra vida que nos dice, esto es la vida, ¿sí? Esto es la vida. La vida es así, o sea, es como una veladora y que cuando el Señor haga, o sea, se apaga, ¿sí? El Señor da ese aliento de vida, el roa de Dios, el aliento, ¿sí? Pero cuando el Señor, no sé, inhala, o sea, ya, o sea, se apaga, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este suceso, ¿sí? Este de la muerte, que sigue siendo un misterio para todos y cada uno de nosotros, pues, tiene que seguir animándonos a nosotros para dar lo mejor. ¿Por qué? Porque hoy, sencillamente, Jorge Alberto Sabogal, trasciende en la vida de ustedes positiva o negativamente, ¿sí o no? Entonces, en lo que nosotros tenemos que apuntarle a la vida, es trascender en la vida de los demás positivamente. Y eso es el cielo, ¿sí? Ese es el estado de vida que el Señor Jesús nos pide. Y hay muchos que definitivamente deciden tirarse la vida actuando como demonios, ¿sí? Y trascendiendo negativamente en la vida de todos. Entonces, bueno, o sea, hay un gran misterio del amor de Dios. Entonces, ánimo, ¿sí? Son seis meses, o sea, la vida es así, pasa, 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 pasa. Pero bueno, este, la única esperanza, este, que nos comporta a todos y cada uno de nosotros, este, los cristianos católicos, es que un día también resucitaremos, ¿sí? A esa vida plena, ¿sí? Es decir, nosotros también, este, estaremos cara a cara con Dios. Pues bueno, continuemos esta celebración eucarística pidiéndole, pues, al Señor, implorando amor y misericordia sobre el alma de nuestro hermano Jorge Alberto Sabogán. Y sobre todo, si cada uno de ustedes es familiar y seres queridos, pues, que el Señor este les fortaleza y que el Señor sea realmente su refugio, según, ¿sí? Y que el vacío que físicamente nuestro hermano Jorge Alberto ha dejado en ustedes, pues, sea el Señor quien lo llena y sea él siempre su fortaleza. Que así sea. Gracias.